Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que mucho se está hablando de la madre de Piqué, gracias o por culpa de la última canción de Shakira. En ella, la cantante colombiana lanza muchas pullas contra su ex y menciona también a la madre del futbolista, Monserrat Bernabéu. Me dejaste decir a la suegra, dice en un momento dado, de la que no dice nada ni en esa ni en ninguna otra canción es de Nidia Ripoll Torrado, a la que se le ha bautizado en alguna ocasión como la madre invisible de la cantante, ya que ha permanecido siempre cerca de la cantante aunque en la sombra. Pero porque la madre de Shakira es invisible pero crucial, podemos considerar a Nidia del Carmen Ripoll Torrado, madre de Shakira, la responsable de haber escogido el nombre familiar y artístico de toda una diva del pop. Capaz de enamorarse en el mundial de fútbol, colombiana de nacimiento pero con un bisabuelo catalán en su árbol familiar, Nidia Ripoll no solo fue la persona que eligió el nombre que popularizaría a Shakira. Nidia, golpecader y huacahuaca, también supo ver en su hija desde que era apenas una niña la estrella en la que se iba a convertir. Pero Nidia no es una madre del artista, al uso o al menos no pertenece al tipo de progenitores precursores de carreras artísticas que estamos acostumbrados a ver desfilar en las páginas de la prensa. Ella es pura discreción y el paradigma del soporte emocional de su única hija, una labor de sostén que seguro está ejerciendo en este momento cuando la separación de su hija y Piqué ha sido confirmada. A pesar de ser casi invisible para el ojo de la prensa, pero no para la cuenta de Instagram de Shakira, Nidia Ripoll tiene una propia historia que contar. Con un currículum oficial de ama de casa, en realidad ha recorrido el mundo acompañando a su hija. Y todo comenzó con una historia de amor, la que vive desde hace décadas con William Mebarak Chadip, el padre de Shakira. El patriarca de la familia William Mebarak Chadip es neoyorquino de origen libanés, pero dejó su Estados Unidos natal con apenas cinco años y se asentó junto a su familia en Colombia, el país en el que conocería a las dos mujeres con las que se casó. Aunque iba para cura, el padre de Shakira se desvió mucho de ese camino y acabó siendo un auténtico bala perdida hasta el nacimiento de su primer hijo, William. Con la paternidad decidió sentar la cabeza y trabajar en todo lo que le ofrecieron, desde locutor de radio a visitante médico. Tuvo ocho hijos más con su primera mujer, Lucila, pero sus buenas intenciones se torcieron una tarde de hace 47 años cuando se cruzó con Nidia Ripoll. Ella trabajaba en la empresa de un amigo y un día vi el viento pegando sus faldas a las piernas y me enamoré. Y pensé, ahora se acabó tu tranquilidad William, porque yo entonces era un hombre casado. Y cuando consolidamos nuestra relación, nació nuestra hija Shakira, explicó William Mebarak en una entrevista en La Vanguardia. De la unión de William y Nidia nació Shakira, pero con ella llegó la evolución y la esperanza de la familia. A Nidia no se le conoce carrera profesional y la misma Shakira ha explicado cómo a los 10 años vivió como un auténtico. shock, la bancarrota de su padre. El talento de la niña artista se convirtió en una bendición para todos. A los 10 años se presentó al concurso de televisión buscando artistas infantiles y lo ganó durante tres años seguidos. Y detrás de ese talento estaba su madre. De Nidia, Shakira ha heredado su agilidad mental y su disciplina. Shakira traía las notas del colegio y Nidia siempre le decía, tú puedes sacar mejor nota la próxima vez, hija, esfuérzate. Y así le estimulaba, asegura el padre de Shakira, concediéndole a su mujer el mérito que le corresponde. Un mérito que ella misma explicó en una de las escasas declaraciones que ha dedicado a la presa. Es muy importante darle seguridad a tu hijo. En mi caso soy amiga de mi hija y eso siempre le da confianza en todo lo que emprende. El diálogo es esencial. Cuando Shakira era pequeña y me mostraba un dibujo, aunque no fuera muy lindo, siempre le decía que me encantaba. Eso le daba confianza. Contó la madre. Con cuatro años su hija escribía poemas y con ocho ya tenía lista su primera canción, dedicada a las gafas de sol que su padre se ponía para ocultar a su familia el dolor que le producía la muerte de su primogénito. Después llegaron los concursos televisivos y el primer contrato discográfico con tan solo 13 años. En todos esos proyectos y procesos, desde la grabación de sus primeras canciones a las giras mundiales, Nidia Ripoll ha sido una sombra, siempre presente tanto en el bash tag como fuera de él. No hace falta bucear mucho para reencontrar el momento en el que Nidia se hizo viral. En el Twitter argentino, alguien filtró las imágenes de la primera escena de los padres de Shakira con el nuevo novio de su hija, Antonio de la Rúa. La cara de Nidia dejaba bien claro lo que pensaba del hombre que se convertiría en pareja de Shakira durante una década. La presencia constante de su madre sigue siendo lo único inalterable en la vida de la cantante. En la última gira de la cantante, Nidia fue Nani de sus nietos. Mientras Shakira actuaba, por supuesto, también acudió junto a su esposo al Paseo de la Fama de Hollywood. Cuando Shakira descubrió su estrella, se sentó al lado de su hija en la escena de los Grammy latinos. Hasta ha cumplido las funciones de jefa de prensa, oficiosa y de termómetro de la relación de su hija con Piqué. Como cuando en el año 2017 saltaron rumores de la crisis de la pareja. Tras filtrarse fotos de una bronca en la calle, ya Nidia le faltó tiempo para viajar a España y salir en la prensa afirmando que están felices como siempre o como cuando nació Milán, el primer hijo de Shakira y Piqué y relató a la prensa cómo era el niño a las puertas de la clínica Tecnom de Barcelona. Nidia Ripoll es el canario en la mina. Cuando Shakira le pasa algo importante y su presencia en España desde abril del 2022, nos tendría que haber puesto en alerta. Los padres de Shakira suelen pasar los veranos en España junto con sus nietos. Pero en el año 2022, después de la crisis de los audios filtrados del futbolista, Nidia y su marido abandonaron Miami y se presentaron en Barcelona antes de la fecha. En esta ocasión Nidia no habló a los medios afirmando que todo estaba bien, porque no lo estaba. En esta ocasión Nidia no habló a los medios afirmando que todo estaba bien. Nidia y su marido abandonaron Miami y su marido abandonaron Miami y su marido abandonaron Miami.